Música Cuatro jóvenes porteños a través de una manta ubicada en el cruce de las avenidas Venustiano Carranza e Ignacio de la Llave reclamaron al candidato priista Javier Duarte de Ochoa el pago por el concepto de 19 días de publicidad a bordo de bicicletas que circulaban en el puerto de Coatzacoalcos Gabriel Navarrete habló ante los medios y explicó que fueron contratados por una empresa ubicada en la Ciudad de México el día 9 de junio para realizar labores de publicidad del candidato priista a bordo de unas bicicletas que les fueron proporcionadas por la empresa No se iban a pagar el 28 el día que se iban ¿Cuándo nos pagaron? Nos pagaron, nos dijeron que dejaron unas herramientas y una cámara Dijeron que nos iban a mandar el dinero que si nosotros mandábamos el paquete de las herramientas y una cámara ellos nos iban a mandar el dinero para que nos pagaran Y yo trabajé ¿Y le pides tu salario? Sí, yo pido un salario, tengo fotos aquí donde estoy yo trabajando están las bicis y yo tengo pruebas yo no voy a mentir, para qué voy a mentir si yo la verdad estoy peleando lo que es mío Con información de Armando Ramos e imágenes de Arevalo Chapuz